Nelson José Martínez Blanco nació el 20 de septiembre de 1950 en Caripito, estado Monagas, un pueblo de profundo sentir religioso, de casi todo el oriente de Venezuela, muy lejos de Cabimas que tanto amó y en la cual sembró sus raíces tanto familiares como profesionales y artísticas. Desde temprana edad se enraizó en tierras del occidente de Venezuela en la costa oriental del lago de Maracaibo, en la ciudad de Cabimas. Adulto muy joven fue jefe de ventas de una empresa mediana de enseres domésticos y máquinas de coser. Graduado de locutor, incursionó de manera ocasional en esta profesión. Sin embargo, su inclinación y vocación fundamental, siempre fue la interpretación y la vocalización musical, y la música en general, con grandes dotes de histrionismo y buen humor, que coadyuvaron para abrirle camino prontamente en esta difícil tarea. Ya en la década de los 60 participó con la agrupación Gaiteros del Prado. Su llegada a Gran Coquivacoa, en 1969, generó una de las épocas más productivas de tamboreras en la historia de la gaita azuliana. En 1973 alternó con los turpiales de Tamare y Huasinca azuliana. En la temporada 1991 formó los Reyes de la Tamborera y también fue integrante del Super Combo Los Tropicales, La CIA y Banda Country.